¡Jajaja! ¿No estás grabando? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Grabajo, Coco! ¿Eh? ¡Grabajo, Coco! ¡Hola, Coquito! No, es que sí se verá, se verá ¿Por qué graba los perros? ¡Ah, por eso sí! ¡Jajaja! Me ha dicho la verdad ¡Súper más derivada! ¡Mira, esto es rosa! ¡Yo me acuerdo de la señora! ¡Yo tampoco! ¿Cómo no? Sin dejar ni una canción Esa sí Ah, vale ¡Súper extra y desmotivada! ¡No, por favor! ¡Mira! ¡ slut! bueno y 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 lo que dice el amado, yo quiero un lobo, domesticado, hay por fin he encontrado remedio que no hay que devorre toda la culpa, si no piensas que van a su lado, no puede ser la culpa, la vida me ha dado un hambre bonacito, apenas me ha dado, porque si tienes mi joventud por allá aunque te maten los celos, lo pienso que me lo hace es que no se va a ir, ¿sabes? Con esa aguja magnética, para dejar la manava genética, Una llena, una fruta, está con sueños, pero se escucha, tengo conmigo un lugar especial para la hospitalidad soltera, una de las hembras, una de las hembras, una de las hembras, yo estaba muy bien, yo estaba muy mal, yo estaba muy mal, Una loba en el armario Tiene ganas de salir